11 y 36 de la mañana 22 9 la temperatura en la ciudad de buenos aires y es momento de la nota que les habíamos comentado a propósito bueno el disparador es una es una app que se ha conocido hemos hablado varias veces con la gente de la asociación alma y particularmente en este caso bueno una aplicación para pti y vamos a hablar con un con un papá de paciente no así que vamos a hablar un poco también de su caso en particular rubén de francesco es el coordinador de pacientes con pti de la asociación alma pero padre de una paciente con pti fundador de pti argentina rubén carlos clary chineco medio saluda muy buen día qué tal qué tal carlos buenos días gracias por el espacio gracias por atendernos y bueno además de escucharlo los que nos siguen en la página web o en las redes sociales también lo estamos viendo a rubén bueno todo comenzó por ser papá de una paciente contanos qué pti porque uno dice pti y la gente dice de qué estamos hablando en la pti también conocida como púrpura trombocitopénica inmune o trombocitopenia inmune es un trastorno autoinmune es una enfermedad poco frecuente y se desencadena cuando nuestro propio organismo lo del mismo del paciente ataca a las plaquetas del cuerpo que son las células encargadas de que nuestra sangre coagule correctamente y esto produce hemorragias espontáneas hematomas espontáneas y idas y vueltas a hospitales y centros médicos para controlar ese número de traquetas para asegurarnos de que el paciente no está en zona de riesgo no y todo esto nació en voz digamos porque bueno tenés una hija con este con esta sintomatología claro hace hace cinco años mi hija justamente empezó con moretones enormes que le aparecían así de la nada y era un control tenía 14 años en su momento y tiene cinco tiene 19 pero a los 14 o sea fue una cosa que cayó inesperadamente y que bueno como si no a toda la vida de la familia en sí el principio de la enfermedad es bastante complicado porque se tarda mucho en llegar al diagnóstico y hay internaciones muy muy frecuentes para para que la persona tenga que para recuperar las plaquetas que necesita para para que sangre coagule como te decía al principio no había ningún antecedente familiar digamos no 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 tiene esto que ver con antecedentes familiares no es contagioso simplemente aparece por suerte en la mayoría de los casos y particularmente en la población infantil desaparece así como viene pero hay un porcentaje de pacientes que bueno que cronifica la enfermedad y ahí es donde en medio como que se complican las cosas tu hija se llama se llama quiera y por eso la historia de quiera no este ha quedado reflejada también esta historia en un libro en un escrito como no todavía pero la idea pero si esto nació en una de las tantas internaciones fueron 12 en un año largas internaciones donde al tratarse una enfermedad poco frecuente nos encontramos muy muy perdidos sin contacto con nadie que la padeciera y digo bueno armamos una página y vemos si empieza a aparecer gente y bueno por suerte de a poquito así fue y bueno y así es como nació la paz y cómo se acercaron a alma porque bueno hay hay entidades específicas de enfermedades poco frecuentes no pero como llegaron a alma en particular bien fernando piotroz que que es el director ejecutivo de alma también paciente de leucemia muy conocedor de lo que tiene que atravesar un paciente con este tipo de enfermedades toca con mi página y me contacta y me dice serviría que tenemos una mano para que puedas vos hacer el trabajo que hacemos nosotros pero con pacientes de competir nos brindaron su lugar sus conocimientos y bueno como siempre digo enviados del cielo porque era lo que lo que estamos buscando pero no no sabíamos cómo armarlo y ahí te integraste a la asociación bueno y contanos un poco de esta de esta novedad que tenemos que qué importancia tiene tener contar con una aplicación de este tipo bien la primera en argentina de este tipo está pensada para para pacientes competir y nace a través de que una de las nuevos tratamientos que tiene esta enfermedad tiene que tener ciertos cuidados en cuanto a qué alimentos se consumen unas horas antes y unas horas después de tomarlo era pensamos en la persona de estar pensando comí esto no comí lo otro debería poder tomar la pastilla ahora bueno lo que hace la aplicación justamente es eso se ingresan los datos de la medicación que uno toma y como como pastillero digital la aplicación te recuerda que empezó el momento de no comer estos ciertos alimentos y también te avisa cuando se termina el momento y que puedes volver a consumirlos y al mismo tiempo te recuerda cuando tomas la medicación y cuántas no perfecto que bueno si yo entro en el google play entonces cómo pongo por ejemplo en google play los botas como alma pastillero de alma pastillero pastillero solo en el texto y muy pronto va a estar en el app store también en el app store también ahí está alma pastillero digital ahí me apareció con la imagen de alma lo estaba buscando digo para que para que se fijen y ahí está en el google play perfecto bueno nos hablaste de una página también es tu página previa a tu contacto con alma cuál es y fue la que abrimos con mi con mi hija con la familia en general se llama pti argentina la historia de que hará así está en facebook y en instagram y también nuestra propia página con la asociación alma que es púrpura guión del medio pti punto com punto ar donde hay muchísima información para pacientes y cuidadores y también nos manejamos mucho con y tenemos muchos seguidores en corazones púrpuras oficial también es un grupo de apoyo a pacientes que trabajó lo con y que trabajamos junto con alma y la historia perfecto así que te pueden encontrar por por un montón de lugares y bueno y esta aplicación importante entonces como novedad para los pacientes con con esta enfermedad de las plaquetas que está disponible ya en google play próximamente en app store y que apunta al seguimiento de algunas restricciones nutricionales que tienen los pacientes por estar recibiendo la medicación y después bueno recordatorios el pastillero digital bueno gracias a la a la tecnología que hoy nos permite esta ayuda y los celulares hoy hoy en día son un gran aliado en estas para estas patologías bueno rubén feliz la verdad que la vida te hizo trabajar en estos temas como vos decís inesperadamente cuando tu hija tenía 14 años apareció todo esto pero bueno este lo importante es que más allá de que uno no debería o querría no tener que pasar por estas cosas el ejemplo es que puede colaborar con todo lo que fuiste haciendo para otros que sufren la misma enfermedad así que bueno felicitaciones por todo esto y a la gente de alma totalmente totalmente me comentó mi hija tiene una frase que se usa mucho que esto pasa por algo y a veces encontrando el sentido a lo a lo que nos estaba pasando fue esto que a través de esto que nos gusta podemos acceder a muchísima gente que estaba muy muy perdida y podemos y podemos seguir dándoles una mano abrazo rubén muchísimas gracias muchas gracias por el espacio adiós que sigas muy bien rubén de francesco con él estábamos hablando padre de una paciente con pti de chiara fundador de pti argentina coordinador de pacientes con pti de la asociación alma pti púrpura trombocitopénica inmune condición que afecta a las plaquetas y a la coagulación y esta app que se lanzó disponible en google play alma pastel artillero lo buscan allí está para ayudar a las personas que sufren este estos problemas para estar atentos a los temas de alimentación y a la medicación